Con la ocupación hotelera rozando el 100%, así de concurridos estaban los centros examinadores este sábado. La capital fue sede de la primera prueba de la convocatoria de oposiciones para cubrir las 750 plazas para empleo público docente. 13.721 aspirantes en total en Castilla-La Mancha y 3.975 de ellos en la provincia de Albacete con la prueba de educación primaria. Salgo contento para lo que me ha dado tiempo a estudiar porque el tema lo había preparado y el supuesto práctico, uno de ellos no era muy complicado. El tema me ha salido regulín y el supuesto me ha salido mejor. Para la realización de los exámenes se constituyeron 108 tribunales, en total 540 docentes también implicados en la convocatoria. El examen consistía en el desarrollo por escrito de un tema y también un supuesto práctico. Mientras, a las puertas de los centros, familiares, cruzando los dedos. Estoy esperando a mi hija, que está dentro, examinándose. Muchos de los aspirantes venían también de otras comunidades autónomas. Más plazas que en Murcia, en Murcia es más difícil, es la primera que se presenta, o acá termina hace poco, entonces el acceso es más fácil, en teoría, aquí en Castilla-La Mancha. Estoy esperando a mi hija, venimos precisamente de Madrid, la hemos traído esta mañana y nada, a ver qué pasa. A partir del 1 de julio, cada tribunal procederá al llamamiento individual de los opositores que hayan superado la prueba para que realicen la siguiente, que es la defensa oral de un tema de la programación, y el 29 de julio listas de los docentes que hayan obtenido la plaza. Del total de las 750 ofertadas, 106 son de educación infantil, 289 en educación primaria, 168 en inglés, 50 en educación física, 46 en música, 48 en pedagogía terapéutica y 43 en audición y lenguaje.